¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al análisis y resumen de la etapa número 1 del Tour de Francia 2024. Comenzaba la carrera más importante de toda la temporada, donde obviamente los grandes protagonistas querían ser los más importantes de los equipos World Tour. Entre ellos teníamos a Geray Thomas, a Egan Bernal, por supuesto a Jonas Vingegar, a Arnud Eli, que lo estamos viendo en pantalla, Primo Roglic del Red Bull Bora Hasgroen, que no se puede quedar tampoco por fuera de este corredor. Sin embargo, las miradas estaban completamente echadas hacia el Bisma y hacia Pogacar. También hay que ver a Egan Bernal con qué puede salir. Estas son todas las cuadras que trae el Ineos para este tipo de carrera, que va a ser de las más importantes, y donde hay que ver qué tipo de movimientos se van a realizar. Ahí teníamos a Tadej Pogacar, como siempre, una fiesta con el corredor esloveno, uno de los mejores corredores del mundo en los últimos tiempos. Por parte del Movistar llegaban con Enric Mas. Perfil del recorrido, 206 kilómetros, 3 estrellas de dificultad. Y allí, sobre el final, varios puertos de segunda y tercera categoría. Nos metíamos directamente en el resumen a falta de unos 35 kilómetros para línea de meta, donde empezábamos a ver una fuga que venía con dos corredores del Team DCM, que estaban sacando alrededor de dos minutos y dos segundos con el grupo principal, que había tirado por el pelotón, que venía allí, por supuesto, por el equipo del Bisma. Mirábamos allí a Simon Yates con el equipo del Jai Kualula y esos nuevos colores. Uniforme bastante bonito, muy diferente, llamaba bastante la atención. Desde adelante, Wico Kelderman era uno de los corredores que tiraba. Ahí estaba Jorgensen, estaba Vindegaard, por supuesto, Van Aert. Un equipazo también bastante importante, lo que traía a Bisma. Más atrás venía a la rueda el equipo del Ineo Granadier. Venía allí con Pitco, Egan Bernal y también Geray Thomas. Se miraban muy cerca también de cabeza de carrera. Por supuesto, siempre guardando la integridad de los corredores más importantes. Y todo el mundo a la expectativa de qué podía pasar. Van de Broek, Bardet, seguían tirando, seguían sacando esos dos minutos de diferencia. Aún quedaban 31 kilómetros, pero se podía brindar alguna posibilidad. Hay que ver qué tipo de movimientos se hacen estos dos corredores. Sin embargo, la carrera viene completamente lanzada. En el segundo grupo venía Ben Hindley por parte del IF Education y Zipos. A un minuto, pero completamente en solitario el corredor irlandés. Y va a ser complicado que redujera diferencias, pero tiene alguna oportunidad. Hay que ver qué tipo de ataque hacía. O qué tipo de estrategia va a manejar Hindley. Si va a seguir tirando con todo lo que tiene. O va a decidir esperar al pelotón principalmente. En la parte trasera, el Bisma se está adueñando completamente del pelotón. No cae ninguna preocupación. Saben que ellos son los actuales campeones de esta carrera. Así que tienen la responsabilidad completamente echada al hombro. No le tienes miedo absolutamente a nadie. Están poniendo los gregarios a trabajar. Y están empezando a demostrar que también hay piernas para venir a luchar. Que también hay piernas para estar dando batalla. Ahí seguía el trabajo. Estábamos en rampa del 5%. Trabajando por completo Romain Bardet. También trabajando por supuesto el corredor Ben Hindley. Todo el mundo completamente lanzado. Últimos 28 kilómetros para llegar a línea de meta. Estaba trabajando por completo ahora Romain Bardet. Van de Brok que también hacía lo propio. Los dos corredores estaban exprimiendo al máximo. Sabemos que Romain Bardet ya no es un corredor de grandes clasificaciones generales. Ya pasó por esa etapa de su carrera deportiva. Ahora está buscando brillar de otras maneras. Saben que tienen que hacerlo de este modo. Saltando ataques en etapas como el día de hoy. Por supuesto Van de Brok. Un corredor mucho más joven. Tan solo 23 años de edad. Vamos a ver qué tipo de lanzamiento hace. Eso sí. Están tirando con todo lo que tienen. Pueden empezar a soñar. Está siendo bastante complicado. Pero nunca se pierde la esperanza. De que se logre llegar a línea de meta con estos dos corredores. Todo el mundo en una batalla bastante ardua. Desde atrás el misma. También se empezaba a desesperar por darles captura. Todos los grandes sprinters empezaban a sufrir demasiado. Desde la parte trasera venía sufriendo hombres. Como por ejemplo Fernando Gaviria que estaba en carrera. También venía sufriendo hombres tan importantes como Mark Cavendish. En los repechos se habían cortado. En la parte final de esta carrera. Estaban perdiendo demasiado tiempo. Era un tiempo muy importante. Y esto estaba haciendo que de adelante. Pues se abrieran las oportunidades para los corredores. Que no son sprinters puros. Y es que estaba perdiendo más de media hora Mark Cavendish. Y allí ya empezaba a preocupar un poco a los corredores. Sin embargo ahí venían varios de los hombres. Tratando de tirar a los hombres del Team DCM. Obviamente entendiéndose bastante bien. Ellos saben que tienen posibilidades. Ellos saben que si entregan el 100%. Se les puede dar la etapa. Ya hasta el momento. Habían hecho una etapa brillante. En este primer día de Tour de Francia. Todo el mundo los estaba viendo. Todo el mundo estaba muy esperanzado. Con lo que estaban logrando estos dos corredores. Todo el mundo contento. Con lo que venía siendo el Team DCM. Un equipo con mucho menos presupuesto. Que equipos como por ejemplo el Bismaliz Abay. Que equipos como el Team UAE. El Ineos Granadiers. No están para nada allí adelante. Tampoco Pogacar había aparecido en ningún momento. De esta etapa número uno del Tour de Francia. Mientras Van de Brog y el propio Romain Bardet. Estaban arriesgando absolutamente todo. Que carrera tan lanzada estábamos teniendo. Estábamos viendo una carrera sensacional. Estábamos viendo una carrera donde se estaban lanzando todo el mundo al 100%. Veníamos viendo como los hombres del IF Education. Y si pos ahora pasaban a hacer el lanzamiento. Vamos a ver que carrera íbamos a tener sobre el final. Todo el mundo haciendo un trabajo espectacular. Estábamos viendo también como venían los hombres del Ineos. Todo el mundo trabajando. Estaban tratando de explotar por completo los vatios. Ya se venía el último descenso. Un poco pedaleable. Había que arriesgar al máximo. Allí desde el carro directivos. Estaban diciéndole a Romain Bardet. Que había que ponerse en cabeza de carrera. Y hacer la bajada más rápido posible. Porque desde atrás ya los equipos empezaban a dar cuenta. Que estaban perdiendo mucho tiempo. Estaban a tan solo un minuto y 20 segundos de ser capturados. Sin embargo no se rendía para nada. Romain Bardet seguía poniéndose totalmente a tope. Junto a Van de Brog. Todos completamente lanzados. Una carrera espectacular. Las que estamos teniendo en este Tour de Francia. Viene completamente Van de Brog. Haciendo lo propio. También Romain Bardet haciendo el lanzamiento. Están los dos trabajando para tratar de darles captura. Desde atrás empieza a aparecer el equipo del League Trek. Con cinco corredores. Están poniéndose en todo el pelotón. Tratando de trabajar. Querían darle captura a los corredores que vienen adelante. El equipo estadounidense tiene esa posibilidad enorme. De darles captura. Vamos a ver si se logran dar las cosas. Desde la parte trasera. Venía lanzado también el IF. Education y Zipos. Desde más atrás venía también Van Ayer. También trabajando por el equipo del Bisma. Elisabai. Todo el mundo también sabe que tienen que darles captura. Un pelotón que ya venía reducido. Había perdido muchísimas piezas en esos puertos de tercera y segunda categoría. Sin embargo el trabajo venía siendo bastante ardo. Se venía haciendo un trabajo espectacular. Los hombres del Bisma también haciendo lo propio. Allí seguía Wilco Kelderman en un excelente trabajo que había logrado el día de hoy. Había hecho un trabajo espectacular. Ahora Jorgenson en primera cabeza de carrera. Jorgenson que había sido líder en varias carreras anteriores. Wartour. Ahora le toca bajar el codo. Y sabe que obviamente Kevin Llegar es el número uno para esta carrera. Y ahí seguían los hombres del DCM. 48 segundos. Le seguían reduciendo mucho las diferencias. Y aún quedaban 10 kilómetros para línea de meta. Todo el Trek también trabajando para más person. Que había sido uno de los únicos grandes sprinters. Que había aguantado el paso en el paso de la montaña. Y ahí venía Tadej Pogacar. Totalmente refugiado en el pelotón principal. No iba a arriesgar absolutamente nada. Venía sobre el corazón del pelotón. Bastante extraño que Pogacar el día de hoy no lo haya intentado. Sabiendo que es un hombre que le gusta arriesgar demasiado. Al parecer este tour se lo está tomando con mucha más cabeza fría. Y desde adelante el Trek sí venía completamente lanzado. El equipo estadounidense. Todos para lanzar a más person. Vamos a ver qué batalla van a hacer. Vamos a ver qué lanzamiento van a hacer. Allí venían una pelea bastante continua. Sin embargo los hombres del DCM venían aguantando 39 segundos de diferencia. Venían tratando de soportar el ritmo que daban 7 kilómetros. Se empieza a soñar con una victoria allí del Team DCM. Podrían ser 1 y 2 en la etapa. Se podrían llevar esta carrera completamente. Vamos a ver qué logra pasar. La batalla se estaba dando de manera sensacional. Vamos a ver quién puede hacer esa pelea. Vamos a ver quién se va a enfrentar con estos corredores. Los IF Education y Simpos también aparecen. Al parecer quieren lanzar a Alberto Betiol para que también trote de ganar la etapa número 1. Y es que se está jugando victoria de etapa y líder de clasificación general. Muchísimo para un equipo como por ejemplo el IF. O también un equipo como el Team DCM. Se está poniendo de nuevo el Bismarck. Aún le quedaban 3 corredores ahí atrás a los hombres del Trek. Allí estaban ya mirando por completo a propio Van de Broek. También estaban mirando a Romain Bardet del descarro. Los animaban para que apretaran más. Hay que poner todos los vatios sobre la bicicleta. Una única oportunidad en este Tour de Francia. Y que aprovecharla al 100%. Pues ya se sabe el tipo de nombres y corredores que hay en competencia. No va a ser fácil volver a lograr conseguir esto en estas 21 etapas restantes. Se está lanzando por completo Romain Bardet. Se le miraba el rostro de sufrimiento desde atrás el IF Duque de Churisipos. El Bismarck también se estaba poniendo completamente a tope. Lanzándose por el propio corredor Van de Broek. Lanzándose por el propio corredor Romain Bardet. La carrera venía completamente lanzada. Ya estaban a tan solo 11 segundos. Un kilómetro y 600 metros. Aún había muchísima oportunidad. Venían completamente lanzados. Vamos a ver qué podía pasar. Ahora los hombres del Team DCM venían haciendo el trabajo desde atrás. También venían persiguiendo bastante fuerte. Vamos a ver quién se puede hacer en lanzamiento. Venían también lanzándose allí los dos corredores del Team DCM. Vamos a ver quién va a poder ganar. Vamos a ver qué van a hacer en línea de meta. Ya están mirando la meta. Ya venían celebrando. Se están viendo las caras. Saben que van a lograr este objetivo. Saben que van a ser ganadores de etapa y líderes de la general. Vamos a ver qué va a hacer Van de Broek. Si le va a dar el resultado a Romain Bardet. Que es el hombre con más experiencia. Y que hasta el momento puede ser uno de los grandes líderes del equipo. Y allí ya se les están viniendo completamente encima. Ya están los hombres del Trek. Pero la victoria se queda en casa del Team DCM. Dejan pasar primero a Romain Bardet. Líder de la carrera. Hacen 1 y 2 el equipo del Team DCM. Nada más y nada menos que el Tour de Francia. La carrera más importante del mundo. Haciendo 1 y 2 en la primera etapa. Logrando el liderato prácticamente para un equipo muy pequeño. Y ahí está. Una de las victorias más sensacionales del día. Por parte de estos corredores. Y la clasificación de la etapa quedaría con Romain Bardet como ganador del día. Al mismo tiempo para Van de Broek. Van Aert tercero a 5 segundos. Y ahí llegaría también Tadej Pogacar cuarto. Vanglish quinto. Aramburo sexto. Masperce en séptimo. Renko Benepul octavo. Peyo Bilbao noveno. Y Alberto Betio. El italiano del IF. Education y Zipos. Cerraría el top 10 de la clasificación general de la etapa. Y ahora pasando a la clasificación general. Quedaría como líder de la carrera Romain Bardet. Van de Broek a 4 segundos. Van Aert a 11 segundos. Y a 15 segundos llegaría Tadej Pogacar. Van Gilch. Alex Aramburo sexto. Séptimo Masperce. Octavo Renko Benepul. Noveno Peyo Bilbao. Y Alberto Betio. Llegaría al mismo tiempo. Cerrando el top 10 de la clasificación general de este Tour de Francia. Muchas gracias por ver este video. Y ya nos veremos en uno próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!